¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Porque ya no hay tiempo de perder. El enemigo está a las puertas. La máquina está intentando volver a robar los tesoros de la Pachamama y de nuestras propias almas. Los reptilianos, iluminati, conspiradores, que durante millones de años han intentado subyugarnos, decirnos cómo tenemos que vivir y derrenar nuestras energías, robar todo lo que tengamos. Tenemos que estar más unidos que nunca para acabar con esta lacra del universo. Este es nuestro momento. Y en América, por favor, uníos todos los pueblos originarios, desde Tierra del Fuego hasta Alaska, en una única entidad. A pesar de vuestras diferencias culturales, sois un único pueblo. Desde fuera de América se ve muy claramente que vosotros sois la única esperanza del planeta y del universo. Así que, desde los mayas, pasando por mapuches, por todos los pueblos originarios, unámonos. Porque el enemigo es el mismo. En todas partes pretende seguir robándonos. Y si no estamos unidos, nos van a vencer. Si estamos unidos, les venceremos a ellos. Unidos tenemos la victoria de nuestro lado. No os olvidéis de dónde estamos, de lo que estamos haciendo y de por qué estamos transmitiendo este mensaje. Gracias a todos y a todas. Resistance Gozone, John Connolly's, John Highly's, Moadyly's, a por ellos.